¿Qué es el mensaje de la cruz? Pongámoslo así, malas noticias y buenas noticias. Estas son las malas noticias. A causa de haber desobedecido los mandamientos de Dios, el pecado te cubre. Eres culpable ante Dios. Estás muerto espiritualmente, lleno de suciedad, esclavo de tus pasiones, enemigo de Dios y estás bajo su ira. Pero, ¿quieres ver un ejemplo de su amor y misericordia? Jesús tomó tu lugar y murió a causa de todas las malas noticias. Dios aceptó su sacrificio y lo demostró al traer a Jesús de vuelta a la vida. Y estas son las buenas noticias. Jesús puede perdonarte, declararte inocente, darte vida espiritual, limpiarte, liberarte de tus ataduras, hacerte su amigo y cubrirte de amor. Entonces, ¿cómo puedes librarte de las malas noticias? Dale la espalda a tu pecado y sigue a Jesús con todo tu corazón.